El 95% de los municipios no cuenta con celdas para depositar los desechos sólidos que producen los habitantes, ocasionando con ello una mayor contaminación y riesgo, informa el diputado local Adolfo Samarripa. Es algo que padecen, yo creo, el 95%, sin equivocarme, mínimo el 95% de los municipios en el estado no tenemos rellenos sanitarios. En los municipios no tenemos rellenos sanitarios, tenemos tiraderos y entonces tiramos la basura al aire libre y ahí se desprenden gases, se desprenden bacterias que van a parar al organismo humano. Entonces es algo que también está muy preocupante aquí en el estado, se necesita invertirle más, tanto el estado como todos los municipios. Aseveró que si bien es importante dialogar con los alcaldes para que se tome en cuenta la creación de las celdas, es fundamental que desde el gobierno del estado se etiquete un presupuesto para que los municipios empiecen a trabajar en ello. Más que hacerles un exhorto a los presidentes municipales, llamarlos a hacer conciencia y también platicarlo con el ejecutivo para estar de acuerdo, estar en sintonía para el próximo presupuesto federal, perdón, el próximo presupuesto del estado, enfocar, destinar más recurso y destinado convenido junto con los municipios. Con imágenes de Sergio Castañeda, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa. Gracias.